Este es un proceso que lleva un tiempo de instrumentación y de elaboración. ¿En qué sentido? En que tenemos que concientizar y hacer campañas de sensibilización y de información a los padres, a los niños, enseñándoles cuáles son los correctos hábitos alimentarios, qué seleccionar dentro de los alimentos que hay, que los nutre y les permita crecer y desarrollarse sanamente. Entonces, la actividad de hoy ha sido representativa de eso, lo simbólico de tener un festejo, una merienda que sea de características saludables. Han podido comer barritas, galletas saludables, bizcochuelos de zanahoria, licuados, jugos. Y lo más maravilloso que acá contaba la directora es que lo han elaborado los padres a través de la capacitación que hemos brindado nosotros de la universidad, que estamos con los talleres implementando en las escuelas públicas, en los colegios privados. Acá el Salesiano que nos invitó a firmar el convenio, trabajando todo el año sistemáticamente para hacer estos cambios de hábitos, que lleva un tiempo, pero se va viendo los resultados. Ahora es una muestra de lo que realmente han aprendido los padres, de lo que los niños han asimilado. ¿Sabe qué? El otro día un niñito me decía en un taller que yo le daba a los padres, que se para un niñito de 7 años y me dice que todo lo que yo digo tengo razón, porque el comer fruta trae salud y que él come fruta y que está tomando poca gaseosa. Entonces esas acciones que manifiesta un niño, eso muestra el avance que estamos teniendo en la sociedad. Bueno, el colegio Salesiano les abrió las puertas, ustedes pudieron venir, ¿esto lo piensan replicar en otras instituciones educativas? Sí, totalmente, el colegio Salesiano, una adhesión total al programa y sigue trabajando y vamos a ver si podemos ampliarlo para el nivel secundario. Y la verdad, el compromiso de los docentes es maravilloso. El de las autoridades, el del padre de acá del colegio, el administrador, bueno, el kiosco que estamos tratando de revertir las características que tienen, convertirlo en uno saludable. Y sí, el compromiso nuestro desde la universidad es seguir trabajando en pos de la salud de los niños salteños y sí vamos a estar dando respuesta a la demanda de las otras escuelas, ya sean públicas y privadas, que nos estén convocando actualmente. Estamos con 46 escuelas públicas trabajando en capital. Y tenemos nueve localidades como Urundel, Colonia Santa Rosa, Orán, Tartagal, Rosa de Lerma, que están trabajando alumnos avanzados y llevando el programa de kioscos saludables a las localidades, porque también el interior necesita de nuestro apoyo y de revertir estos hábitos. Tenemos el primer kiosco saludable en Tartagal, así que realmente va teniendo esto una función multiplicadora que es lo que queremos conseguir. Y la última pregunta, y le agradezco por el tiempo y por la predisposición, me la pueden contestar las dos en conjunto también. Económicamente, al papá o a la mamá, ¿le sale más barata o es más accesible la merienda saludable o la merienda chatarra? No, totalmente, eso es un mito, hay que desmitificar que lo saludable es caro. Lo saludable es barato y se puede hacer en forma artesanal en la casa, se ahorra, porque hacer un yogur casero es mucho más barato que comprar un vasito de yogur, ¿no es cierto? Hacer una barrita de cereales es mucho más barata que adquirir una barrita ya elaborada. Entonces, un bizcochuelo de características saludables también. Entonces, todas las recetas que nosotros damos son económicas, fáciles de hacer y son nutritivas, porque lo que queremos es brindarle a los niños los minerales, las vitaminas, las proteínas que necesita el organismo del niño. Entonces, esto es un mito. Ahora que tenemos fruta, el verano nos brinda una variedad. Entonces, la verdad que la fruta es tan barata, está accesible al bolsillo de la familia. Entonces, el pretexto no tiene que estar diciendo que es caro. Entonces, la persona que está encargada del kiosco va a tener siempre un rédito de lo que él venda, ¿no es cierto? Y si él vende salud, estamos trabajando en el mismo camino, en el mismo objetivo que la institución está marcando. Así que eso es una gran estrategia para seguir adelante. ¡Gracias!